¡Sian bienvenidos, camaradas, a Luisito Papi Rey en este 2020! El día de hoy, 22... ¡Villanos! Hoy enlistaremos a 22 villanos que quizás no habías notado a simple vista. ¿Por qué Goku? Goku es como el chabelo de las caricaturas. Todos lo quieren. Sí, pero no. Goku con esa cara es de las personas más malvadas. Revivió a Krillin como siete veces. Revivió a todos los asesinados por Cell y Freezer. Inclusive trajo a todos los de la Namekusein a la tierra. Pero nunca, nunca revivió a su abuelito. Aquel viejito que lo cuidó cuando niño y que inclusive accidentalmente Goku estúpidamente mató, no quiso revivirlo. Disculpen, pero eso es olvidarse de sus raíces y eso lo convierte en un villano. Ya lo dijo Brad Pitt. Al chile carnal, yo si te hubiera compartido la puerta. Rose y Jack, después de todo lo que vivieron, le salvó la vida. Compartieron gargajos. Toma impulso y usa tus brazos. Arquea el cuello. ¿Viste el alcance de ese? La pintó. Rose, baja la cabeza. Plasmaron una de las escenas más románticas en el cine. Estoy volando. Jack. Para que a la hora de la hora, Rose dijera. No, no cabemos los dos en esa puerta que tú conseguiste. Solo que por... A ver, vean el tamaño de la puerta. ¿No creen que cabían los dos? ¿No podrían haberse turnado? En fin, sabemos el resultado. Que ahora tendría que haber flotado Jack. Tío, si ya estaba muerto, los muertos flotan. En fin, Rose villana. Todos aman a los Avengers. Para muchos son el gran equipo. Los superhéroes perfectos. Pues no. Fíjense que ellos son tan villanos como incluso el mismo Guasón. Sí, combaten las amenazas, pero eso los convierte en héroes. No lo creo. Mi mamá me enseñó de educación. Y me dijo que hay cosas a las que se les debía de tener respeto. Las mujeres. Las personas mayores. Y la hora de la comida. El Thanos pudo haber hecho fechorías y desmanes. Pero estaba comiendo. Y señores. La hora de la comida es sagrada. Cuando vivan solos. Ahí sí podrán poner sus reglas. Pero mientras vivas en mi casa. Tortugas. Peces. Gente que ya falleció. O sea, fantasmas. ¿Por qué habría alguien que los lastimara? Exacto. Porque es un villano. Como dijera Adal Ramones. Yo sé. Ustedes dirán. ¿Por qué? El Pelusa inspiró a un equipo para conseguir la copa. Pero no. Ustedes imaginan el trauma que sufrió el Pelos Rangel por nunca entrar a jugar. La pasión que le representaba el fútbol. Y solamente verlo desde la banca. No soy el Pelos, pero en verdad lo compadezco. Es una sensación que quizás solo Israel pudiera entender. Bob Esponja. El ídolo no ídolo de muchos. Es un personaje muy querido. Pero por un momento seamos empáticos y pongámonos en el lugar de calamardo. Imagínense diario conviviendo con Bob Esponja. Ya no es tan divertido, ¿verdad? En todos lados, a donde quiera que vayas, cuídate. Porque te estará persiguiendo. Toma. ¿Quieres YouTube Premium? No. YouTube Premium. Déjame en paz. Tengo muchos beneficios. Te dije que no, vete. No anuncios y videos descargables. Le voy a hablar a mi mamá. Ella tiene. Déjame. YouTube Premium. No quiero. YouTube Premium. Ah, está bien. Ya, pero déjame en paz. YouTube Premium. Ah, no está mal. Si pudiéramos definir el bully, necesitamos nombrar a Wanda y Cosmo. Creemos que Cosmo podría ser estúpido. ¡No! ¡Oh, esperen! Eso ya lo sabía. Eres todo un hombre, Cosmo. No sé cómo aguantaste tanto. Creo que alguien que no pudiera faltar es Yoko Ono. No saben quién es Yoko Ono. Permítanme explicarles un poco de la historia de la música. Yoko Ono fue una mujer que se juntó con John Lennon. Follaron y valieron a los Beatles. Quizás si no hubiese sido por ella, hoy en día seguiríamos escuchando en vivo canciones como Así es amigos, el Papa Hermano ya es todo un villano. Y esto debido a que golpeó a una de sus fieles feligreses. ¡Corre videotape! Y pues Don se está compartido por Doña Florinda Profesor Jirafales Doña Florinda por ser una neurasténica abusiva de los hombres Y por otra parte, el Profesor Jirafales Porque siendo profesor de Kiko, iba a la casa de Doña Florinda a tener sexo con ella. No nos hagamos, eso era lo que pasaba. No se iba a un motel, no. Con unas flores, pagaba su sexo gratis. Por eso Kiko estaba todo traumado, por lo que escuchaba y veía. Es bien feo eso. En serio, o sea, a los que les ha tocado, si quedas tocado, ¿no? Yo digo, me han contado. Esta niña, así como la ven de apacible y linda, fue la causante de que miles de niños atrofiaran sus neuronas debido a que se quedaban viendo un vaso tratando de moverlo. ¿Solo fui yo? Aparte de que se muere, borra todos los videos de su canal de cocina. Yo era su fan. Un caso muy parecido al de Batilda, pero con pais. Esta morra. Estás a gusto en tu casa por la noche, ya terminaste tus obligaciones y te aparece esta señora. Hola mi amor, ¿cómo estás? Tal vez te parezca extraño que Dora esté en esta lista, pero sin duda es una villana, lo recuerdo bien. Tenía ocho años. Recuerdo que todo contento me ponía a ver ese programa. ¿Y dónde están las estrellas de mar? Están atrás de ti. ¿Dónde? Atrás, atrás de ti. ¿Adelante? No, atrás, atrás de ti. Adelante no las veo. Atrás de ti, Dora, atrás. ¿Ustedes las ven? Sí, está atrás, atrás de ti. ¿Dónde? ¡Atrás! Se hacía la sorda. Yo sabía que me escuchaba, yo lo sabía, hablaba fuerte. Jamás te voy a perdonar, ¿eh? Esto sí lo estás escuchando, Dora. Estamos de acuerdo que hoy en día los perros valen más que antes. Hoy ya usan ropa, son influencers, incluso ganan más que humanos. Pues a Hulk le valió y lastimó a uno de nuestros hermanos perros. Todos somos perros mutante. Este sí me da coraje pa' que vea. No solo porque le cambió la voz cual adolescente de la película 2 a la 3, sino porque en la película 4, después de haber vivido tantas aventuras con sus amigos inseparables, el cerdo, el cara de papa, es Lenke, y Buzz Lightyear, Buzz Lightyear, este güey decide que en la cuarta película ya tuvo suficiente. Que siempre sí quiere cambiar de vida y abandonar a sus compas. Por un loco, por una... Y si un día, tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, es hoy tu amigo fiel. Toma eso, Goody. En verdad podríamos encontrar muchas razones para ser lo villano. Nos centraremos en la peor. Hacerle perder el tiempo a Selena Gomez. Tal vez no debí haberte besado, no debí hacerte el amor. Nuestro encuentro fue un peligro, somos ángelos los dos. Eso no se hace, cabrón. No hay de asada, no más de buche. Quizás sea exagerado, pero yo siento que estos cuates son los culpables de que estemos gordos. Este güey yo lo amaba, lo idolatraba. Era como hoy para muchas niñas mi Juan de Dios Pantoja. Él era un jugador de las chivas. De esas chivas de antes. Era un jugador con garra. Rápido. Se movía, filtraba, pasaba, tiraba bien. ¡Pero ese maldito talón! En la final de Pumas Chivas falló el penal. En Ceú, en toda la república, en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, la gran final del campeonato mexicano. Si para esta, Bernal, Pumas es campeón. ¡Medina la falló! ¡Pumas, campeón del fútbol mexicano! Y sí, lloré. No me da pena decirlo. Así como la regla sagrada de la hora de la comida, hay reglas que no pueden ser rotas o alteradas. Una de ellas es que hay personas que no les puedes pegar ni con el pétalo de una rosa. Las mujeres de nuevo, Chabelo y Baby Yoda. No sé, una mascota o algo. ¿Una mascota? Creí que... Te lo merecías. ¿Cómo te atreves, cabrón? A ese güey deberían de crucificarlo en cruz de cemento, güey. Para que tengan que ponerle taquete y le duela más... Pegarle a Baby Yoda. ¡Esto no se hace, cabrón! ¡Esto no se hace! ¡Esto no se hace, hijo de puta! Amigos, este fue el nuevo video para todos ustedes. Espero que les haya gustado. Compártanlo. ¿El bonus? ¿El bonus? ¿Quieren bonus? ¡Sí! ¿Es en serio que quieren bonus? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Vamos con el bonus! ¡Woohoo! Por estafar al crew. Por casi destruir al mundo por una nuez. Por hacerle la vida imposible al pobre Pato Lucas, San Bigotes y Elmer Gruñón, invadiendo su espacio personal y besándolos. Porque por su culpa nos prohibieron la entrada de pistolas, navajas y granadas a los aviones. Por golpear gente. Por existir. Al igual que el SAT. Porque nos deja con las ganas. ¡Uy! ¡Mira esas caderas! ¿Por qué hace que los niños bailen mejor que yo? Porque por su culpa nos peinaban así en la primaria. Por no calcularle y matar a Goku también en lugar de solo a Raditz. Por nunca pedir el deseo de sacar a su amigo Chester de la pobreza. Porque tres veces me engañó. ¡Me estás oyendo inútil! No era penal. Por dar... ¡Pasa de esperanza! Por secuestro de menores. Por sacar a Jeff Harvey. Por destruir los puestecitos de la gente humilde afuera de la iglesia. Por retirarse. Obvio yo no, sino el coño Mickey. Coño Mickey, que ya está todo listo para el show. Y pilón final. Las bailarinas de La Hora Pico. Cuando estabas con tus papás y salía esa parte en la televisión. Era incomodidad extrema. Suscríbanse, denle like al video y compártanlo. La Hora Pico.